Ustedes saben que estamos peleando para que el futuro puente carretero que tanto soñamos sea incluido en el presupuesto 2022, pero en el mientras tanto no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay toda una batería de ideas que uno viene analizando y convergen en un proyecto que presenté en el día de ayer que tiene que ver con darle un solo sentido de circulación en el horario pico al puente carretero. Nosotros hemos dispuesto un equipo de trabajo que estuvo monitoreando lo que es lo fluido o no del puente en horario pico y hemos encontrado con que claramente el horario de ir a trabajar a Santa Fe prácticamente nadie viene y todos van. Y es acá donde estamos planteando que en esos horarios el puente tenga un solo sentido, que las dos manos puedan ser utilizadas para ir. Pero claramente la otra pata está faltando, ¿cómo hacen quienes quieren volver? La idea sería que quien vuelva por autopista no pague peaje en ese momento, dándole así una capacidad mucho más fluida y optimizar lo que tenemos hoy por hoy. Creo que más allá de la espera que se ha vuelto a veces en desesperanza en este puente que tanto se ha hecho esperar, que hoy estamos parados más firmes que nunca pidiendo que esto ocurra, pero hay cosas para hacer en el mientras tanto y creo que solucionarles ese problema a la gente sería fundamental. También se puede utilizar lo que es el acceso norte, más allá de que no están las mejores condiciones. Totalmente, optimizar los recursos es lo que me parece que debemos hacer, pero como centro y punto neurálgico del tránsito del puente carretero saben lo que significa para todos nosotros. Entonces digo, alguien a veces entre un puente congestionado y dar la vuelta por la autopista, gana mucho más tiempo, no se le estaría cobrando peaje, nos parece que es de sentido común y que por ahí podemos empezar a encontrarle soluciones, por lo menos en el mientras tanto pasarla mejor, que nadie pierda el presentismo, que es lo más importante en el trabajo, que a veces eso genera un mal día, chicos. Hay que entenderlo porque no es solamente acciones que tienen que ver con el tránsito. Arrancar bien la mañana, predisponerte de bien, de buen humor, eso lleva a no tener peleas en el tránsito, lleva a que tengas un buen día en tu trabajo. Creo que todas estas cuestiones hay que ponerlas en la balanza.